Bajo la superficie de Gaza, lejos de la luz del sol, se extiende una red de oscuridad y terrorismo. Los túneles de Hamas, el famoso metro de la Franja de Gaza, es un ejemplo de que para los terroristas es mucho más efectivo invertir en la muerte que invertir en la vida. Los túneles construidos por Hamas en la Franja de Gaza conforman una red que se extiende por aproximadamente 500 kilómetros, un despliegue subterráneo sin precedentes. Estos conductos, algunos alcanzando incluso unas profundidades de hasta 70 metros, están diseñados meticulosamente para facilitar movimientos clandestinos y operaciones militares. Este sistema revela una inversión considerable en infraestructura subterránea, enfocada en la estrategia militar, más que en el beneficio civil. Sin embargo, esto que hace Hamas no es nuevo, jamás aquí no está inventando absolutamente nada. La historia nos demuestra que cuando tu enemigo es más fuerte que tú, una táctica efectiva suele ser llevar los combates bajo tierra. Los túneles, a lo largo de la historia, han servido para intentar igualar las condiciones del campo de batalla, permitiendo operaciones sorpresa y, sobre todo, evitando los ataques directos. Desde la rebelión de Barcoxva contra el Imperio Romano, hasta el elaborado sistema de túneles del Viet Cong en Vietnam. Estos túneles no son solamente rutas de escape o escondite, son complejos centros de comando, almacenamiento y soporte vital, diseñados para sostener la resistencia durante prolongados periodos de tiempo. Paradójicamente, uno de los primeros usos documentados por la historia de túneles en esta región tuvo lugar durante la rebelión de Barcoxva en contra del Imperio Romano. Los rebeldes judíos utilizaron hace 1900 años un complejo y sofisticado sistema de túneles para hacer frente al poderío del ejército romano. Estos pasajes subterráneos les permitieron a los rebeldes judíos moverse, comunicarse y almacenar suministros de manera oculta, además de lanzar ataques sorpresa en contra de las legiones romanas, mostrando una ingeniosa adaptación del terreno contra un enemigo superior en número y equipamiento. Gracias a esta red de túneles, los romanos empezaron perdiendo la guerra y tardaron tres años en sofocarla totalmente. Un ejemplo contemporáneo del uso de túneles ocurrió durante la Guerra de Vietnam. Los túneles jugaron un papel crucial en la estrategia de guerra de guerrillas del Viet Cong en contra de los soldados del ejército estadounidense. Estos túneles, usados principalmente en el área de Cuchí, permitían a los combatientes vietnamitas moverse sin ser detectados. Construidos con herramientas básicas pero de manera muy ingeniosa, los túneles incluían alojamientos, hospitales, salas de reuniones y depósitos de armas, lo que permitía a los guerrilleros vivir y operar bajo tierra durante largos periodos de tiempo. Este sistema subterráneo no solo facilitaba la resistencia ante un enemigo superior, sino que además funcionaba como un eficaz mecanismo de defensa ante los bombardeos directos. Los túneles complicaron significativamente la estrategia militar estadounidense y se convirtieron en un símbolo de la determinación vietnamita por alcanzar la victoria. La efectividad de estos túneles en operaciones de guerrilla se debe a varios puntos clave, que los hace una herramienta esencial en conflictos asimétricos. Los túneles permiten a los combatientes de guerrilla lanzar ataques por sorpresa contra fuerzas enemigas superiores y luego desaparecer rápidamente en la seguridad de la red subterránea. Esta táctica reduce el riesgo de bajas en el lado de la guerrilla y aumenta la dificultad del enemigo para responder efectivamente. La red de túneles facilita el movimiento oculto y la comunicación entre varias unidades de la misma guerrilla. Esto es esencial para coordinar acciones, movilizar recursos, ya sean militares o económicos, y mantener la moral alta, al tiempo que se minimiza la exposición a la vigilancia o ataques enemigos. Los túneles ofrecen un espacio seguro y discreto para almacenar armas, munición, alimentos y otros suministros esenciales para la sostenibilidad de la guerrilla. Además, proporcionan refugio para los combatientes, protegiéndolos de los ataques tanto aéreos como terrestres, y sobre todo, permitiendo una reorganización después de cada combate. Estos elementos combinados hacen de los túneles una herramienta formidable contra un enemigo con superioridad numérica o tecnológica, permitiendo a los grupos de guerrilla, en este caso a los terroristas de Hamas, mantener una lucha prolongada y adaptarse a las dinámicas cambiantes del conflicto. Los túneles de Hamas en la franja de Gaza se dividen en tres categorías principales, cada una diseñada con un propósito específico, que reflejan la estrategia y las necesidades del grupo terrorista. Por un lado, tenemos los túneles que funcionan para contrabandear con Egipto. Estos túneles están diseñados principalmente para el contrabando de bienes y armas hacia la franja de Gaza. Sirven como una ruta vital para eludir el bloqueo impuesto tanto por Israel como por Egipto, permitiendo tanto a Hamas como a los habitantes de Gaza acceder a suministros esenciales y a equipamiento militar. En segundo lugar, tenemos los túneles de ataque en contra de Israel. Estos túneles fueron específicamente construidos para infiltraciones en territorio israelí. Su objetivo era realizar ataques sorpresa contra objetivos militares y civiles dentro de Israel. Muchos de estos túneles fueron destruidos por Israel en 2014, durante la operación Margen Protector, como parte de los esfuerzos israelíes para neutralizar la amenaza que representaban. Y en tercer lugar, el famoso metro de la franja de Gaza. Esta red de túneles cumple múltiples propósitos dentro de la franja de Gaza, sirviendo como una vía para el movimiento y la comunicación secretos entre diferentes puntos sin ser detectados. Además, estos túneles proporcionan lugares para almacenar armas y suministros, refugio para terroristas y potencialmente para retener a los secuestrados israelíes. La complejidad y extensión de esta red la hacen particularmente desafiante para ser completamente mapeada y neutralizada por las fuerzas de defensa de Israel. Tras el ataque indiscriminado perpetrado por Hamas el pasado 7 de octubre en contra de la población civil del sur de Israel, Israel ha implementado una serie de estrategias multifacéticas para neutralizar la amenaza que representan los túneles de Hamas. Israel emplea ataques aéreos precisos para bombardear las entradas conocidas de los túneles, buscando destruirlos o al menos bloquear el acceso a los pasajes subterráneos críticos. Esta táctica se enfoca en limitar la capacidad de Hamas para utilizar los túneles para ataques sorpresa o movimientos encubiertos. Israel también ha realizado acciones terrestres que implican el envío de unidades especializadas para penetrar físicamente en los túneles, colocar explosivos y destruirlos desde dentro. A pesar de los altos riesgos que conlleva esta estrategia, incluyendo la posibilidad de enfrentamientos cercanos con los terroristas de Hamas, es muy efectiva para asegurar la eliminación de tramos críticos en esta red de túneles. La estrategia de la inundación implica utilizar el agua del mar para hacer intransitables los túneles. Este método prácticamente no se ha utilizado, todavía, y no está claro si realmente se vaya a utilizar de manera masiva en el futuro. La efectividad de este sistema es cuestionable. A eso hay que sumar la posibilidad de provocar daños colaterales, tanto desde un punto de vista medioambiental como civil, que Israel, por supuesto, desea evitar. El enfrentamiento contra la red de túneles de Hamas marca un desafío sin precedentes para las fuerzas de defensa de Israel, planteando un escenario de combate en dos niveles distintos, el suelo y el subsuelo. Esta estrategia de guerra subterránea obliga a Israel a adaptarse a un tipo de conflicto que requiere no solamente enfrentamientos en la superficie, sino también una lucha en el oscuro y complejo laberinto de túneles de Hamas. La tarea de destruir por completo esta red subterránea de túneles es monumental, implicando un esfuerzo considerable en tiempo, recursos y estrategia. Nunca antes ningún ejército había tenido que operar simultáneamente en estos dos ámbitos con tal intensidad, subrayando la complejidad y duración prolongada que este esfuerzo podría requerir. A esto hay que sumar la problemática de que los secuestrados israelíes, que están retenidos por Hamas desde el 7 de octubre, se encuentran también ellos en esta red de túneles subterráneos. Y por tanto, Israel tiene que avanzar de forma muy lenta y calculada. Cada túnel de Hamas cuesta aproximadamente 3 millones de dólares. Y Hamas, en lugar de invertir ese dinero para hacer el bien, en lugar de invertir ese dinero para construir hospitales y escuelas, en lugar de invertir ese dinero para el bienestar de su propia población civil, decidió invertir ese dinero para hacer el mal. Israel destruirá todos los túneles de la franja de Gaza, pero llevará tiempo. Gracias. 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 Gracias.